que tal chicas y chicos sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo yo les quiero mostrar lo malo de lo tan bueno que son los mineros para el farming sobre todo del éxito oscuro bueno pues estamos en mi th 11 y lo voy poniendo en contexto pueden ver mis almacenes tanto de oscuro de rosa de oro estamos full no full y bueno lo malo ha sido chicos de que voy a desperdiar muchísimo oscuro durante estos próximos tres días ya que bueno pues tengo aquí mi laboratorio trabajando que todavía tardará cinco días y siete horas en salir esa mejora del sabueso en mi reina arquera no la puedo mejorar pueden ver que tengo dos constructores libres que ahorita lo vamos a ocupar pero bueno no podemos mejorar mi reina arquera porque ya está al máximo de pues de th 11 no es lo malo de mejorar tan tan rápido porque ahora la podría poner a mejorar y bueno pues qué más podemos mejorar con oscuro vamos a desperdiciarlo estos estos tres días porque bueno pues nos tenemos aquí mi rey bárbaro que va a salir al nivel 41 pero bueno no quiero gastarme ese libro la verdad por tres días no vale la pena prefiero desperdiciar el oscuro y igual tengo gemas y ya sé que en algún vídeo anteriormente les recomendé que igual pueden gemear algún día algunas horas de la mejora de algo importante por ejemplo como en estos casos pero bueno tampoco voy a gemear tres días que son 522 gemas que bueno igual manera pues no bueno es lo que me cuesta un libro en el mercado pero bueno no la verdad no recomiendo por tres días no voy a gastar tantas gemas pues mejor prefiero desperdiciar este elixir oscuro no y es como les comentaba no los mineros a ser tan buenos para para el farming sinceramente en general en general gastan bastante oscuro eso sí para elaborar los rosa perdón salen caros no sé cuánto cuestan aquí vamos a checar los entrenamiento entrenamiento rápido aquí lo tenemos a ver un fulmineros con sanaciones me cuesta casi 400 mil de rosa quimbal con mineros me cuesta pues igual casi 400 mil 368 mil vale pues a ver muy caros que digamos no son no bueno comparar si lo comparamos con lo que nos costaría farmear con duendes o bárbaros y arqueras pues obviamente si son muy caros pero pero bueno en general no no son tan caros y es que vean el farming brutal que se hace con ellos vamos a enfocarnos en el oscuro que es lo que nos estamos quejando el día de hoy por así decirlo pues bueno 6.000 en el último ataque 7.000 en el penúltimo casi 9.000 en el anterior 7.000 y tantos 7.000 7.000 8.000 casi aquí 7.500 5.000 6.000 aquí casi 9.000 bueno es una barbaridad una brutalidad más bien el farmeo del elixir oscuro con estos mineritos aquí en liga de liga de cristal bueno algo malo también que subes muchas copas la verdad no este me gusta estar en liga de cristal y atacando y ganando las partidas con los mineros que es imposible perder prácticamente pues pues este ya me subí a liga cristal a liga maestros y no me no me gusta no me gusta porque no hay buen botín bueno ahorita en este vídeo chicos vamos a poner a hacer dos mejoras bueno vamos a poner primeramente a mejorar aquí nuestro vamos a poner a mejorar alguna defensa con con nuestro oro pero primeramente creo que vamos a mejorar el sentinela vamos a mejorarle un nivel con el libro que tenemos nivel 15 ya brutal brutal no sé no llevamos creo ni dos meses o ya llevamos dos meses no recuerdo muy bien en th 11 y bueno pues ya este ya tenemos el sentinela a nivel 15 lo mejor ahorita antes de irme al ataque porque bueno hay que ocupar ahí ese tercer nivel de la habilidad del guarden este y aparte porque quería buscar aquí a ver cuántos millones me caben son 10 millones lo que me cabe aquí no me acuerdo si son 10 millones o 9 millones y medio o es que me salió un millón de oro va no recuerdo chicos voy a atacar esta aldea porque no quiero estar buscando más pero no recuerdo si me acaben 9 millones y medio o 10 millones en th creo que son 1 y medio no recuerdo exactamente pero bueno no importa vamos a atacar la esperamos que nos quepan los 10 millones básicamente me viene a atacar para tener lleno mi almacén de oro y ahorita poner a mejorar alguna defensa importante que igual puede ser alguna ballesta a ver voy a intentar bueno me la voy a jugar a que no que no haya este a que no haya castillo a ver vamos a uy si hay castillo me interesa eliminar ese infernal en único vamos vamos que caiga ese infernal en único y casi 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 lanzó mi mis este casi casi lanzó mis mineros por la parte de arriba pensando bueno creyendo que no que no habría castillo pero bueno menos mal reaccioné y nos lo vamos a llevar por acá no a ver dónde lo lanzamos aquí la habilidad no había visto que que hay más este ahora que vamos a la realidad del del warren no había visto que no salió castillo completo eh y esto me puede fastidiar bastante ahorita el ataque los mineros vean como y por cierto si me cabía un millón de 10 millones de de rosa de 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 recursos perdón bueno a ver vamos a lanzar aquí ya la sanación nada más porque no lo copo sinceramente eh pero bueno me fastidio ahí voy a dejar voy a dejar casi medio millón no salió el castillo completo nunca a ver si hubiera visto ha querido ir por el castillo completo me hubiera entrado con el quingol por la parte de arriba y saber bueno igual como me la pasa en liga cristal pura aldea abandonada o prácticamente abandonadas pues no tienen castillo sinceramente y por eso te acostumbras a atacar así sin matar castillo no eh y obviamente aquí en liga liga de maestros pues ya no está este aquí si ya tienen tienen castillo pero bueno no importa porque de aquí nos llenamos miren es que la tesorería es brutal a ver voy a poner a mejorar un una defensa importante por acá ahora mismo una ballesta a nivel 5 está en nivel nivel 4 vale voy a poner a mejorar una nivel 5 vamos a recoger esto y vean ahí mi oscuro está absolutamente lleno pues bueno voy a dejar un constructor libre aunque 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 creo que creo que voy a poner a mejorar alguna defensa pequeña por aquí que darle un día un día 12 horas en un día 12 horas no voy a llenar así que pondremos esa torre de arquera y listo bueno igual pude haber gastado esos 3 millones de rosa bueno igual no me va a quedar sin recursos pero creo que así en un día 12 horas apenas nos ponemos full de oro y de rosa y ya sale nuestro constructor acá de la torre de arqueras y ya lo tenemos libre para para la siguiente para la siguiente mejora bueno para ir gastando ahí en la en la muralla no pues bueno así es como vamos con el th 11 llevamos no sé si ya llevamos dos meses con el th 11 tenemos en tinela que pueden ver aquí a nivel 15 ya una barbaridad sinceramente a ver a veces tenemos algún evento por aquí voy a hacerme un voy a elaborarme un ejército para atacar en el evento este quiero ir con la luna así que vamos a meter estos tres creo que así dos clonaciones veneno congelación y tres vale vamos a pedir el castillo ahorita tenemos algún evento así que voy a pedir vamos a quitar este de acá y vamos a pedir un bling ponemos nuestro a ver tengo el evento y como tengo voy a atacar con todas las cuentas pues no les dejo haciendo ejército para ya ir este para ya ir este bueno para no perder mucho tiempo en el ataque cuando lo estemos haciendo pues bueno chicos esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy saludos para todos los que bueno que ven aquí los los vídeos este gracias por su apoyo chicos espero que que bueno les sea básicamente el objetivo del vídeo era mostrarles lo lo malo de lo tan bueno que son los mineros no lo malo así entre comillas por así decirlo nada más porque porque bueno eso no es malo obviamente porque mientras más recursos tengas pues los gastas ahí en la mejora de tu muralla vale si no puedes mejorar algunas defensas bueno siempre y cuando tengas un constructo libre que siempre los recomiendo hacer cuando están formando continuamente bastante bien tengan un constructor libre para en cuanto estén como en mi caso al menos de oro y de rosa pues si no tienen nada por mejorar pues mejoren la muralla no si no pueden mejorar las defensas pero bueno de oscuro poco se puede hacer sinceramente nada hay que desperdiciarlo pero pero bueno que más que más da es mejor que siempre 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 será mejor que sobre y nunca que falte no y esto es acá y en china y en todo en aspectos de de otras cosas sino en un simple juego siempre es mejor que sobre y no que y no que falte pero bueno y eso es la el poderío de los mineros en este en el farming con con th 11 bueno todo th 10 11 2 y 3 siempre son una bestia y bueno ese era más que nada el objetivo del vídeo nos vemos hasta la próxima chicos no olviden seguirme por twitter por facebook por instagram redes sociales que las tienen en la descripción de este vídeo e igual aquí en el overlay del canal bueno del vídeo este aquí también están mis redes sociales y por ahí me pueden seguir estamos en contacto y nos vemos hasta la próxima adiós